San Mao es el seudónimo de Chen Ping, periodista y escritora nacida en Taiwán. Y aunque el propio camino siempre fue su hogar, encontró en Canarias durante más de una década su lugar de amor, inspiración y paz. Ella buscaba en su casa el refugio, el refugio para el amor compartido con su marido y con ella, la paz, la tranquilidad, el sosiego. De su estancia en el Sáhara en 1975 sale su obra más célebre y el inicio de su historia de amor con José María Queroz. Con él viviría los mejores años de su vida entre el municipio Gran Canario de Telde y La Palma. Quienes coincidieron con ella conocieron un alma libre y observadora. Era una mujer muy enamorada, muy viva, tenía unos ojos brillantes. Fue una mujer con un amor apasionado, hipersensible, una naturalidad no fingida, sino nacida de su interior. Asidua a frecuentar los mismos lugares, en Telde existe la ruta de San Mao, que homenajea su imborrable huella en el municipio. Es un tipo de especial, porque su experiencia y su historia de amor, como algunas de las personas en China, lo amaban muy bien. Con casi 80 millones de lectores anuales en China, pero apenas obra traducida al español, el reto ahora es aprender a valorarla aquí. La duda de, ¿y conozco a San Mao? ¿y quién es San Mao?